¿Qué es el amor? No hay razón para vivir sin un querer ¿Qué es el amor? Alguna vez yo me pregunto No lo conozco y lo quisiera conocer Dicen que es el paraíso del dolor Que no hay razón para vivir sin un querer Quiero sentir eso que dicen que es amor Hace vibrar cuando se entrega el corazón Yo quiero amar y que me quieras con pasión Te entrego el alma pero enséñame el amor Este es amor, amor, amor Que yo lo siento, amor, amor Que va por dentro, amor, amor Que vive en mí Esto es amor, amor, amor Que yo lo siento, amor, amor Que va por dentro, amor, amor Que vive en mí No hay razón para vivir sin un querer Bendito amor, porque dudaste en llegar Si yo hace tiempo que te quería conocer Quería sentir el dulce amíbal del placer Quemar mis carnes con el deseo de vivir Bendito amor, porque dudaste en llegar Si yo hace tiempo que te quería conocer Quería sentir el amor, quería sentir el fuego ardiente del amor Y aquí en mi pecho llamaradas de pasión Quería sentir manos extrañas en mi piel Quiero besar, quiero besar Quiero entregarme por amor Esto es amor, amor, amor Que yo lo siento, amor, amor Que va por dentro, amor, amor Que vive en mí Esto es amor, 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 que yo lo siento, amor, amor, que va por dentro, amor, amor, que vive en mí